Que no tienes miedo de perderme al portarte así ¿Acaso crees que aquella tarde que te conocí Firmé un contrato de por vida para estar contigo ¿A poco crees que no podría vivir si no estás? No te imagines que en el mundo ya no hay nadie más Que quiera estar conmigo No creas que estaré perdido sin tu amor Es mejor si quieres irte ya La verdad no importa Yo sé que estaré mejor sin ti Pero esta vez no des la media vuelta si te vas de aquí Yo ya no estaré solo aunque esté sin ti Hay alguien que me espera y que estará feliz por tu abandono Así que ves, no soy el mismo tonto que por ti yo Y aunque una vez te quise ya se terminó Gracias a ella Que con un amor sincero Te borró Que podería Te lo creo Es mejor si quieres irte ya La verdad no importa La verdad no importa Yo sé que estaré mejor sin ti Pero esta vez no importa Pero esta vez no des la media vuelta si te vas de aquí Yo ya no estaré mejor sin ti Yo ya no estaré solo aunque esté sin ti Hay alguien que me espera y que estará feliz Por tu abandono Así que ves, no soy el mismo tonto que por ti yo Y aunque una vez te quise ya se terminó Gracias a ella Que con un amor sincero Te borró ¡Oh! ¡Oh! Y aunque una vez te quise Pero esta vez no des la media vuelta si te vas de aquí Yo ya no estaré solo aunque esté sin ti Hay alguien que me espera y que estará feliz por tu abandono Así que ves, no soy el mismo tonto que por ti yo Y aunque una vez te quise ya se terminó Gracias a ella Que con un amor sincero Te borró